En el nuevo episodio de la serie, Aslim y Bersin están tratando de escapar de donde están en prisión. Ozan y Tarik buscan a Aslim y Berchin por todas partes, manteniendo a Zengiz con ellos. Cuando Sibel descubre que Berchin también está involucrado en el plan de secuestro hecho por Zengiz, lo amenaza. Por otro lado, Koray intenta demostrarle a Ail que Yaz es rico. Eilul está confundido y sospecha que Yaz es rico. De hecho, está tratando de regresar a su hogar en Bersin mientras intenta escapar de donde está en prisión. Junto con Ozan Zengiz y Tarik Gift intentan encontrar el rastro de Aslim. A Sibel no le gusta esta situación y ella y Tarik tienen tensión. Jengiz está dispuesto a hacer cualquier cosa para que los planes que ha formado no salgan a la luz. Paralelamente, Koray y Rasiye establecen un plan nuevamente. Koray atraerá a Yaz a su trampa para admitir que es rico en septiembre. El poeta salvó a Aslim, pero corre un gran peligro que nunca ha calculado, que no sabe. Mientras suceden estas situaciones, el gran secreto del don está a punto de ser revelado. Mientras que el regalo tiene que explicárselo a Tarik y Aslim, Sibel se mete en una discusión, porque Tarik ayuda a los regalos. Septiembre se desacopló entre Koray e Ilul y Yawuz en paralelo. Septiembre vio con sus ojos que Yawuz era rica. Koray-September se está apegando cada vez más y Yawuz ha decidido contarlo todo. Es decir, hasta que Seifo venga en su ayuda. El poeta siente curiosidad por la respuesta a la oferta que le hizo a Aslim. Ozan y Aslum están aún más conectados entre sí. Fatih, por otro lado, continúa formando planes sobre el poeta en su mente. Septiembre y Yawuz se han acercado en paralelo. Y Septiembre hará un plan con Nurán para presentarle a Yawuz a su padre. Rasiye, por otro lado, intentará interrumpir este plan. Todo el mundo está preocupado por la enfermedad de Bard. Y todo el mundo está tratando de ayudar a Bard. El conquistador estará en el camino. Por otro lado, la relación de Yawuz y Yashar ha comenzado a mejorar decentemente. Estamos gordos y Septiembre se ha ido y se están volviendo más íntimos. Koray, por su parte, no soportaba estas situaciones y estaba obsesionado con hablar de todo con Septiembre. Pulide dice que Aslim debería mantenerse alejado de Ozan. De hecho, intentará estar al lado del bardo a pesar de todo. Fatih, por su parte, sigue los planes establecidos por Sibel y Berchim, quienes pusieron una piedra en el camino de Aslim. Por otro lado, Yashar ha aprobado Septiembre y Yawuz. Adnan, por otro lado, persigue constantemente al Yawuz de Yawuz. Con el consejo de Fatih, Berchim amenaza a Aslim con terminar la relación de Aslim y Ozan. En realidad, él no sabe qué hacer. Vive al otro lado. Va a pedirle dinero a Adnan. Rasillé ve que Septiembre y Koray se están acercando y establece un plan nuevamente. Adnan, por otro lado, quiere conocer a su novia. De hecho, se han conocido antes. Él desempeña el papel de Aslim en el plan establecido por Berchim y le dará la espalda y se irá en beneficio del bardo. El poeta, por otro lado, está obsesionado con por qué Aslim hizo tal cosa. Fatih se acerca a Aslim para robarle la vida a Ozan. Paralelamente, Adnan está vivo y tiene la intención de dañar a Eilul. Yawuz quiere presentarle a Eilul a su padre. Rasillé y Koraysa están dañando al Eilulier con dos planes separados. Aslim hará todo lo posible para mantenerse alejado del poeta y de los demás como Berchim quiere. Pero el poeta no dejará ir a Aslim. El plan establecido por Fatih realmente entrará en vigor. Por otro lado, el poeta salvó a Aslim. Pero corre un gran peligro que nunca ha calculado, que no sabe. Mientras suceden estas situaciones, el gran secreto del don está a punto de ser revelado. Mientras que el regalo tiene que explicárselo a Tarik y a Aslim, Sibel se mete en una discusión, porque Tarik ayuda a los regalos. Septiembre se desacopló entre Koray, Eilul y Yawuz en paralelo. September vio con sus ojos que Yawuz era rica. Koray September se está apegando cada vez más y Yawuz ha decidido contarlo todo. Es decir, hasta que Seifo venga en su ayuda. El poeta siente curiosidad por la respuesta a la oferta que le hizo a Aslim. Ozan y Aslun están aún más conectados entre sí. Fatih, por otro lado, continúa formando planes sobre el poeta en su mente. September y Yawuz se han acercado en paralelo y September hará un plan con Nurán para presentarle a Yawuz a su padre. Ratih, por otro lado, intentará interrumpir este plan. Todo el mundo está preocupado por la enfermedad de Bard y todo el mundo está tratando de ayudar a Bard. El conquistador estará en el camino. Por otro lado, la relación de Yawuz y Yashar ha comenzado a mejorar decentemente. Estamos gordos y septiembre se ha ido y se están volviendo más íntimos. Koray, por su parte, no soportaba estas situaciones y estaba obsesionado con hablar de todo con septiembre. Pulide dice que Aslim debería mantenerse alejado de Ozan. De hecho, intentará estar al lado del bardo a pesar de todo. Fatih, por su parte, sigue los planes establecidos por Sibel y Berchín, quienes pusieron una piedra en el camino de Aslim. Por otro lado, Yashar ha aprobado septiembre y Yawuz. Adnan, por otro lado, persigue constantemente al Yawuz de Yawuz. Con el consejo de Fatih, Berchín amenaza a Aslim con terminar la relación de Aslim y Ozan. En realidad, él no sabe qué hacer. Vive al otro lado. Va a pedirle dinero a Adnan. Razillé ve que September y Koray se están acercando y establece un plan nuevamente. Adnan, por otro lado, quiere conocer a su novia. De hecho, se han conocido antes. Él desempeña el papel de Aslim en el plan establecido por Berchín y le dará la espalda y se irá en beneficio del bardo. El poeta, por otro lado, está obsesionado con por qué Aslim hizo tal cosa. Fatih se acerca a Aslim para robarle la vida a Ozan. Paralelamente, Adnan está vivo y tiene la intención de dañar a Eilul. Yawuz quiere presentarle a Eilul a su padre. Rasillé y Koraysa están dañando al Eilulir con dos planes separados. Aslim hará todo lo posible para mantenerse alejado del poeta y de los demás como Berchín quiere. Pero el poeta no dejará ir a Aslim. El plan establecido por Fatih realmente entrará en vigor. Por otro lado, la familia de Eilul aceptó Jagdek aún más. Y las cosas mejoraron entre ellos. Adnan, por otro lado, se enterará de todo e intentará interrumpir este negocio. Koray y Rasille están listos para involucrarse en el trabajo.